Ya cae la noche y llego el momento de tu distracción De frente al espejo al mirarte te dices Que hoy yo seré la atracción En el carro te vas, en realidad tu huyes de la amargura de tu corazón Con el trago en mano y la música volumen me dijeron que saliste para disco Con el trago en mano y la música volumen me dijeron que saliste a vacilar Desde las 12 hasta las 5 A pasar el rato y querer tus problemas olvidar No te olvides lo que has vivido Las cosas que están malas hacen que de repente Te presento mejor opción El vacío que llevas cargando en tu pecho Lo llena Jesús Cristo Salir de pavadico con preguntas y respuestas Para hacer lo malo tus amigos o amigas ya se prestan Y te preguntan que te pasa y todo el mundo bien atento y el corillo grita Prende y pasa el fil y estamos envueltos Pavadico ya está yendo sabes que no te miento Tu sales para la disco y te atacan los pensamientos De que te quites la vida porque no encuentras salida Aunque bailes toda la noche y te des la amanecía Llegaste con tu mejor ropa y perfume Tratando de llenar ese vacío que te consola La semana trabajaste de doble turno Para costear bien tus gastos en los clubes nocturnos Quieres pasarla bien con el corillo encendido Bebel y fumar sin que haya mucho lío Pero después que vacilaste con mucho reggaeton Aún sigue el vacío gigante en tu corazón Prende por adicto Otra vez más no salida a arrancar y a vacilar Desde la noche hasta la cinta Pásale de más que eres mi problema a tu vida Para no te olvidar no seas mi vida Las cosas que están malas así que detente Presento mejor opción El vacío que llevas cargando en tu pecho Lo llenas de su gusto Yo sé que es lo mismo, todos los días ya te cansa Porque no haces el cambio, ven avanza Es que puedes tener pacas de billetes y hagas Pero en realidad nada eso de tu problema te saca Pero hay una opción, otra solución Solo aquel que puede cambiar tu situación Porque no eres sabio y toma la decisión De dejar entrar a Cristo en tu corazón Pero hay una opción, otra solución Solo aquel que puede cambiar tu situación Porque no eres sabio y toma la decisión De dejar entrar a Cristo en tu corazón Ya cae la noche y llegó el momento De tu distracción Desplante al espejo al mirarte te dices Hoy yo seré la atracción En el carro te vas En realidad tú huyes de la amargura de tu corazón Con el trago en mano y la música volumen Me dijeron que saliste pa' la disco Con el trago en mano saliste a la calle a vacilar De la noche a todas las cinco Pa' pasar de nada si quieres Tu problema es olvidar Para olvidar lo que has vivido Las cosas que están malas se hacen que deteniré Te presento mejor opción El vacío que llevas cargando en tu pecho Lo llena Jesucristo Lo llena Jesucristo Los Transformers Yeah Manny Montes El Alwin Oye Manny Tú sabes que la palabra dice Que separados de Dios Nada podemos hacer Así que por más que intentes Llénale ese vacío que hay en tu corazón Solamente Lo llena Jesucristo ¿Ok? El Alwin Hay caminos que al hombro le parecen derecho Pero su fin son caminos de muerte Y gente El verdadero gozo solamente lo encuentra en Dios Y Y Y Y Y